¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a mostrar un arte surrealista como el que le gustaba Salvador Dalí. En esta ocasión les mostramos una réplica de la Copa del Mundo que aparecería por primera vez en el año de 1974 en el Mundial de Alemania. Pero en esta ocasión aparece con un vistoso plumaje de pavo real. Aquí lo pueden observar, tal como lo hizo el escultor italiano Silvio Gazzanica en 1974. ¿Qué opinan sobre este trofeo? El cual le brotan plumas de pavo real. ¿Conoces otra forma de adornar la Copa del Mundo? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan ver sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.